Un monte de pie proclama tu victoria Porque un cristiano no puede estar en derrota La solución descansa en tus rodillas Pues sobre ellas las murallas tu derribas Tu estas en victoria, en victoria, en victoria Y aunque el viento ruja y tu barca se inunda Sigues en victoria Tu estas condenado, destinado a la victoria Que no quede duda, y aun la misma tumba roba tu victoria En el dolor, tu sigues en victoria Y de tus pruebas, no quedara memoria Dice tu Dios, que luches y no te rindas Ella en su nombre, hasta la muerte, ya esta vencida Tu estas en victoria, en victoria, en victoria Y aunque el viento ruja y tu barca se inunda Sigues en victoria Tu estas condenado, destinado a la victoria Que no quede duda, ni la misma tumba roba tu victoria Dios es tu escudo, tu fortaleza Levántate ahora, recobra la fuerza Porque ganadas por él ya están Todas tus peleas Todas tus peleas Tu estás, tu estás En victoria Ni la misma tumba roba tu Liebe Y aunque el viento ruja, todos te rindas Haz, tu protests en victoria Y la misma tumba roba tuinchada ¡Trabajas bien! Cuando el viento ruja, tu hue bitter Y aunque el viento ruja Cuando el viento ruja, tú buscas en victoria Y cuando el viento rujacoat En victoria, no en derrota En tu rumbo y tu barco, sigas en victoria Eres un vencedor, en victoria En victoria, en victoria En victoria En tu rumbo y tu barco, sigas en victoria Nuestros unanazo, destinando a la victoria Y en lo que derrota En victoria En victoria En victoria En victoria En victoria Oye mi hermano, tú estás en victoria